Ahora estamos con Jorge, Gonzo, Elkin y Hugo, cuatro jóvenes antioqueños integrantes del grupo Kraken. Ellos adoptaron este nombre inspirados en el séptimo titán de la mitología. Yo quería ser como ellos, quería hacer conciertos, ensayar, tener una banda. No, no es una banda de rock, eso es muy peligroso. Para yo ganarme la credibilidad, yo les dije que yo tocaba en un grupo que se llamaba Aron Rojo. Él tenía ese grupo Cripsy y lo que él quería en su vida era la música. Él no tenía ni poquiticas ganas de un hijo, él no tenía ganas de inseriarse con nadie. Ha sido muy difícil para nosotros pararnos en un escenario y ver el stand del micrófono sin la presencia de él. Lo que queda es un compromiso. Esto va a ser un proceso duro. Hay peleas que no hay que dar, pero hay que ir a un guerrero y entonces él solo sabía pelear, yo creo. Cuando uno sabe que uno es justamente el espejo de los demás, entiende que hay que tener una muy buena luz para que el reflejo sea claro. Muchas gracias. 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 Gracias.